El proyecto de urbanización del barrio Colombo es parte de la solución del problema que tenía el barrio. Estas 12 familias han aceptado la relocalización de su vivienda. Se les ha dado un terreno en lo que es el sector del río Pipo, dejando así libre el espacio del barrio Colombo, comprometiéndose los mismos a través de acuerdos voluntarios a desarmar sus casillas y trasladarse. Esto es parte del plan integral que está haciendo el IPB para la regularización del barrio. Estamos solucionando un problema que tiene más de 40 años. Este trabajo, yo quiero destacar el trabajo del personal del IPB, que hace más de 5 años a través de un trabajo interdisciplinario que vienen llevando entre abogados, asistentes sociales, agrimensores. Es un trabajo conjunto que se viene haciendo, conversando con las familias durante años para llevar este proyecto adelante. Gracias a Dios nosotros ya tenemos firmado el contrato de obra. Estamos en breve arrancando con esa obra que implica la apertura de calles, luz de alta y baja tensión, red pluvial, agua, gas y más la relocalización, como les decía, de todas estas parcelas. Estamos contentos por todo esto, lo que está pasando y por toda la solución que nos están dando para el bien de las familias. ¿Tu casa cómo está compuesta? Somos tres chicos y dos adultos, cinco personas. Y bueno, ahora con esto pensamos hacer algo un poquito más grande para vivir más cómodos los cinco. Y mejorar las condiciones de vida porque ahora donde estamos es chiquito y ya los chicos van creciendo y necesitan un lugar más cómodo para que estén ellos siempre contentos y cómodos con todo lo que uno va haciendo todos los días.